Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, Juan Brita Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, Juan Brita Amigas y amigos, vamos rumbo al show, esta noche tendremos el show en La Chilca Estos de la Provincia del Oro Pero me acaba de llamar compañeros, les comento un fanático dice hermanos carrión y yo les quiero invitar a comer así que nos van a invitar el almuerzo y nos han invitado a comer caldo de bolas compañero que le parece el caldo de bolas y también seco de paloma cuál es su preferido kelvin llegando a la ciudad del huevo bueno aquí estamos ya después de haber comido ese delicioso sequito de paloma delicioso gracias a don leopoldo igualmente a su querida esposa doña blanca martín de perdón de este san martín estamos muy contentos acá muchísimas gracias por ese platito delicioso y ahora sí vamos a cantar para que ustedes también pues disfruten de la buena música gracias don carrión perdido un finalito ahora sí no es mañana va a ser lo bueno ok bueno vamos a ir échale maestro esto es amor ahora ahora desde el huevo ahora en el mundo entero eso eso hermanos carrión carrión en el campo hay una flor en el campo hay una flor esa es la flor del chimbalito esa es la flor del chimbalito puyayá eso eso cuando yo le voy a encontrar en el campo abandonado él me encuentra con mis tristezas que tenemos los huerfanitos van fritar eso los 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 lo que Chimbalito, esa es la flor de Chimbalito, fui allá, eso. Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, Juan Brita, que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, Juan Brita, que viva el huevo, que viva, échale compadre, así es que se toca, hijo de Dios, en el campo hay una flor, en el campo hay una flor, en el campo hay una flor, esa es la flor de Chimbalito, esa es la flor de Chimbalito, fui allá. Si el destino, señor, si el destino pronto me llega de dejar este mundo cruel, dejaré todos mis recuerdos, que son notas del corazón, Juan Brita. Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, Juan Brita. Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, Juan Brita. Que bonito, que bonito, gracias. Gracias, gracias don Leopoldo, muy amable por esa comidita que tuvo la gentileza. Mañana, mañana lo espero. O sea, mañana también? Claro. Bueno, muchas gracias, entonces, es así. Si así llueve, que no es campo, entonces, muchas gracias. Y que viva el guavo. Que viva. ¡Gracias! ¡Gracias!